Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo Os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter Tenéis todos los links en la descripción para darme follow Te voy a decir una cosa, Miguel Dime Me acaban de decir un reto, ¿vale? A ver Regalan su... A ver Si ganamos la siguiente partida, tanto en tu canal como en el mío Eh, solo ganar Locos Easy pisi Eh, solo ganar, sí Déjame un segundo Me minimizo un segundín Ahora vengo, ¿eh? Sí Hay una carpeta que te pasé que se llama VH Si la abres, yo creo que ganamos fácil, ¿eh? Leo el Redmi o con el .exe No hace falta, no hace falta El .exe, el .exe Sí, porque se te abre el programa para las estrategias, ¿sabes? Ah, mira, es verdad Hostia, todos los planos, es verdad Claro, tienes todos los planos en 3D, 2D Ah, hay una lista aquí con todos los mapas Y anda, mira, todos los personajes Skis, esquís, oh, que guay, viene todo aquí, ¿eh? Sí, es una guía muy buena Eh, le saqué la idea a Yados Pero sí, o sea, tú puedes estar con esa persona porque las... O sea, no puedes estar con esa persona porque la has cagado Porque vas a ser infeliz y probablemente la otra persona igual también sea infeliz Porque tú eres infeliz, ¿sabes? Y no vas a poder dar el máximo posible para que la otra persona esté bien y tal Uy, joder, vale, vale, vale No, pero a mí las románticas me gustan mucho, ¿eh? Y las de llorar, a mí las que más me gustan son las de llorar Ah, yo también, drama, a mí el drama es mi género favorito Focus, ¿no? Esa es la de Will Smith Se llama, eh, si la ves en... Si el espíritu lo tienes en inglés se llama From Scratch Y si la tienes en español se llama Desde Cero Eh... Esa es de llorar Escuchame, de locos A partir del cuarto capítulo La tuve que parar incluso O sea, es que me cayó unos lagrimones, tío Hostia, voy a tener... Es que preguntarte, ¿eh? Cuando quiera llorar te voy a preguntar Es que ahí me fui para llorar, tío Yo la verdad que es algo que... ¿Has visto cortar por la línea de puntos? Eh... Esa me la tengo que ver todavía Hostia, me suena de haberla visto anunciada, pero no la he visto Con esa también lloras, ¿eh? Necesitaría que alguien pase por verde, eso Yo con la Intocable, por ejemplo Normalmente siempre se lo llegará al final Asco, asco, llenos de gristers Abrimos verdes y demás, ¿eh, no? La gente me da la sensación de que juega más fuera de punto que dentro, ¿eh? Eh... Escucha, podéis abrir, ¿eh? Si veis Abre... Me la pego ¿Odrix abajo? Muerto el mozi Hostia, que agresiva la peña Tienes uno en 90 Tenéis uno en 90 Vale Yo por aquí... Vale, escúchame... Vale, y hay uno en... CCTU, en servidores Hostia, me ha salido por la huerta, tío No, hombre, no Vaya... Vaya mogolo, tío No, a ver si engancho por aquí a uno Ven, cruza, guapo Tienes uno por servidores Se aburrirá, ¿no? Un minuto y medio En algún momento dirá Bueno, venga, vas por aquí Tienes uno en el plantel O sea, donde... O sea, perdón, en el bridge Sí, te va, te va ¡Veteo! 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 ¡El timing! Joder, vayas temadado ¿Qué pasa? Una pregunta Que os lo voy a hacer, ¿vale? Eh... Atentos Me parece muy raro Eh... Iba a deciros otra Ah, la de Coco También lloré con Coco Me parece increíble Y lloré con una de Netflix Esta que era de un mono y un abuelo También lloré No me acuerdo cómo se llama ¿Marco? De un mono y un abuelo No sé si es Marco La serie de Marco No, no, no Vale, voy a hacer la pregunta Eh... Si el dinero no importase ¿A qué dedicaríais vuestro tiempo? Hacerme pajas, tío Lo tengo clarísimo No, no, pero cien por cien Cien por cien O sea, full realista Eh... Pero, en plan Si tuviese... Yo los médicos me pagan poco O sea que... Si no importas el dinero, rollo A viajar, tío Yo a viajar Rollo, si pudiese hacer lo que quisiera En plan, con... Claro, porque viajar requiere mucho dinero Yo creo que viajar Ilimitado, en plan Yo no me importa, ¿sabes? Yo quiero viajar Viajar y conocer culturas, gente Cosas así Yo... Comida O sea, después conocer Igual, probar todo tipo de comidas Yo estaría un poco también igual Lo del tema de viajar En plan, probando comidas y tal Me fliparía Y luego... Eh... Haría vida normal Los pelis de Dance in Washington Ya no Ah, claro Que la de streamer Te tiene un poco pillado, ¿no? No puedes salir a la calle No O sea, no Pero prefiero que... Vida normal A lo que me refiero Tío, de... Joder, iría Desayunar por las mañanas Tranquilamente, ¿sabes? A un... A un... Café con leche en plaza mayor Sí, en plaza mayor, tío Saludaría a la persona que estuviese ahí... Eh... Sibiendo café, ¿sabes? Saludaría con ella, no sé qué Sería literalmente lo que viene siendo un cuñado español Sí, sí, lo que viene a ser un abuelillo Y a saber obra, así Oye, esto se ha metido ya Sería yo así Pues ha muerto Hombre, a mí me gustaría tener algún tipo de trabajo Sí que es cierto que lo que hago También me gusta Entonces Ya, ya, yo también, ¿eh? Algún trabajo o algo en lo que tengas que dedicar tu tiempo que te motive, ¿sabes? Claro, pero que sea chill Que tampoco sea... Bueno, no, ¿eh? ¿Puedes cargar camiones del Mercadora? Oye, oye Que tenemos subs en juego Oye, sí, por favor Ya, 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 no, no Si lo estoy intentando De verdad, lo estoy intentando Pero Seas better Muerto a uno Joder, no piquen Ahí en serio, por ahí Están tímidos, tío Hay uno en yellow No ¿Por qué vamos? ¿Que se matan los dos? Ah, pues tienes unos amarillas Sí, mira En escuba Va para el pasillo Pasillo Te piquea Bueno No sé nada Pues tenemos tiempo, ¿no? Ah, sí, sí En amarillas En amarillas Aquí En amarillas Piquea Piqueando hacia la puerta Yo creo piqueando hacia la puerta De escuba Fuera, sí, amarillas Ya no le veo Debe estar en el pasillo Escuba, pasillo Ah, sí, sí Le veo, le veo Le veo, le veo Vale, está en amarillas ¿Vale? Está en el pin 4 Voy a plantar Yo te digo, ¿vale? Yo te digo Vale Sigue en el pin 4 Se va para pasillo Pasillo ya Pasillo ya Te pusea No tengo ni informe Vamos Vamos Que bueno, chaval Ese es un asumínimo Eso es un asumínimo Esa es un asumínimo, eh Cuatro más Cuatro más Bro, ni que no comieses Pero no es que no comieses, cabrón Pero O sea, me refiero Espero que hayas viajado Algo Yo, por ejemplo, fui a Marruecos Y no probé ni una sola comida Que era igual que en España ¿Sabes? Iba con una cagadera por todos lados Porque tenías peces Gracias Merecida, ¿verdad? Que no comieses ¿Sabes? Es otro hijo de puta, ¿verdad? Muchas gracias Ahí está la super Ferecidísima Vaya 4k de niño ¿O veis? ¿Así oís? No, no Cuatro, cuatro Es que el Grim Es que es una locura Lo vengo Está muy bien, sí Está roto, roto, roto ¿Cuál es la Viagra más efectiva que has probado? Hasta el Seu Ocult también está muy bien No, sería muy fácil decir ¡Tu madre! Tiene que ir a dar calabas Tres hasta el mismo El Grimoide Desde aquí he tirado el enjambre Hasta que me he puesto a plantar Mira si ha durado, ¿eh? Es que es una barbaridad Y encima ha detectado Al Muzi también Cuando te ha pulso Hay pulso Hay No, hay Muzi otra vez La pica dura una avispa Vas a morir de C4 Lo dejo caer Vamos a intentar que no A mí me gusta el flow De la cucaracha Menudo combo Me igual con Scythe O mejor de España Y David Lo que pasa es que Es la misma cosa Pero de distintos Respawn Pero de distintas marcas ¿Es el qué? Las Viagras De una cosa De una cosa Que no Las Viagras Ahora Ahora sí De esa familia Hay algún medicamento Que no es la Viagra Que sea más potente Eso ya No lo sé Pero es probable que sí El Home Lander ya era hora Hay que enchufarse una Tres veces rusheando Puta madre Voy a morir Está muy tocado Y yo también Se ha colado El otro Lo voy a volver Voy con vosotros Cuidado con amarillas Sé que había uno arriba Está pineado Sí, sí Ahí está el tío Muerto uno ¿Dónde? Buenísimo Cuidado amarillas Sí, lo tengo Llamando Al fondo Al fondo Donde se pone el pulse Arriba Campeón Planto Esto de arriba Yo creo Plant ministers Vale Tiene una norma Planto, ¿no? Sí Sí, planto Plantando Plantando Vamos jugando en los subs Por favor, chicos Que no comemos Main Hostia, me la mete Ese pavo Ese me da que va cheto Hostia Me la pega a mí también, hermano Ese pavo me da que va Tiene algo, eh Tiene algo Hostia, puta, eh O sea Es que ha ido perfecto a todo Sin tener un solo call out Hostia, tú Bueno, la ha hecho perfecta el tío, ¿no? Sí, sí Verá No la ha hecho Un poco más el nivel está alto Obviamente hemos jugado contra G2 Ya Ah, bueno, pues igual Si es eso No me cago en Dios Si es que, coño Sois tan buenos Que Por favor, el reporte se lo lleva A mí me gusta el flow Tío, quiero escuchar esa canción Vamos aquí jugando Un trapeño tipo G2 Antes contra el que eran tres, ¿no? De G2 Contra el uno Meister este El Alemao Y el Doki Uno Y Alemao Hemos jugado Nos ha tocado probar sus strats con blitz Mira, están recontando la peli Bueno Eh, pues Lesión Puedes Puedes Conectar No me va, tío Celeste No tengo volar de impacto No tengo volar de impacto Estoy jugando con cámara en lesión Y no tengo la escopeta Porque no sé por qué tengo la pistola Bueno, conecto yo con C4 ¿Pine it up, water, falcon? No puta idea, ¿eh? Me sirve Tengo printerio, ¿vale? Fenrir es un agente de los mejores, agentes de defensa Si no estuviese el meta como está ahora, que hay que jugar con miras largas y ya Mierda, eh, tienen Maverick Ay, mía, a los wardens hay que recordarles hasta que se curen Ya no basta solo con decirles que se pongan las gafas Son como niños pequeños Hombre, que son niños pequeños Es porque la tienes tremenda chica, la verdad Es que antes hemos perdido un match, tío Porque el warden la han falaseado en un uno para uno y no ha sido capaz de ponerse las gafas No, típica warden, tío, tampoco Está en el rappel Muerda, sí, arriba, tío, está el ace Escucha, ¿este qué tiene? ¿Qué se cree? ¿Una gárgola o qué, tío? No sé Sí, ahí, arriba del rappel Estaba, sí, sí, no, no, arriba del rappel, no, estaba aquí con el techo Míralo Míralo En rollo Oldboy, hostia, Oldboy Esa también hay que verla, eh Ahora que yo me voy a hacer mi mira strat, que es una guarrada tremenda Y a ver si esas cosas te gustan ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tú sabes, vení! El pixel, eh El pixel watch, sí, no Tío, si me digasen quién es el mascot, si no es Rainbow Six Soy yo, eh, tío Sin duda pensaría en ti O sea, tienes un estilo de jugar que es que no lo tiene prácticamente nadie, yo creo Pero es que en... 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 en parque... no, en rascacielos he encontrado hoy un píxel... Mamma mía, tú. O sea, yo hago una vez cuando... Cuando juego a ver una solo Q, yo juego a otros píxeles, tío. Y dices, a mí ya se queda como guanta. Ah, ya me han insultado unos también por hacer el píxel de la ZAMI, ese cago de... Yo lo he perfeccionado, ya sé hacerlo, vamos. Joder, un dron solo, no se muestra nada. Píxel man. Y ahora abres esto para obligarles a ir por el pasillo, porque por aquí no van a pusear Confident, ¿no? Joder. Hay uno para main. Claro, claro. Uno aquí abajo. Uno aquí abajo. Se va a meter, se va a meter. ¿Dónde? ¿Dónde? Está solo, eh, David. Ten cuidado. Para baño, abajo. Yo tengo la hatch. Igual, igual, igual. Está ahí en la puerta. Se metió. ¿Vale? Se metió. Tengo yo la hatch de... ¿Muerto? ¿Amaru? ¿Era ese el de baño? Sí, ese era ese. Hostia, tío. ¿Dónde, dónde? Ha puseado, ha puseado. Derecha, derecha. No, 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 mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya esa esa. Hemos muerto el de baño. Hemos muerto el de baño. En segundo, estamos bloqueando. Hay alguien arriba, David. Mira, una muerta David, estamos solos, eh Cuidado con el gadget Info Bájame Inester Eh, el main, Miguel No, no, se está metido No hay cámara, ¿no? No Creo que eso va a salir para afuera Joder, me han detectado justo, hermano Madre mía Viejo Bueno, le estoy farmeando suscripciones a Resize A mí no me joda No sé qué jugar A dar a Zorn, yo creo Ella joda Se compraba que tirarse al suelo y hacerse bolitas salvavidas Tirarse al suelo es magnífico Menos mal que he esquivado bien las flashes Me danos cuenta, eh Chat Que yo vivo por dinero, eh Ahí se ha dicho Si ganamos, hay dinero Mírame, nueve pecos Me lo tomo, vamos En serio, gano todos los clubes Tengo que pasar un video que vi el otro día Es una parodia de los streamers Guau Te vas a partir el culo Además creo que imita a un streamer Me suena un montón el peinador Han dibujado A ver, que sale de aquí Joder, ni un drone, tío ¿Por qué? A ver Llegan por me El lesión podría retirar los pinchos Va a jugar ancla, tío O rojas O sea, gris Todo asustadito Info, tío Bueno, un minuto y vinte Hay unos verdes Homelander lo tiene, sí Vale, ya se lo tenía también Una pinchada main Abajo de rojas Lo han matado arriba, ¿no? Y el fuzz arriba y la IQ Dos arriba y uno abajo, entonces, ¿no? ¿Tú qué tienes? Yo os tengo hacia rojas Mirando más o menos Si se mete por la puerta Cuarenta segundos Esto podría ser GG nuestro No sé qué hatches han abierto Lo único Los humos, los humos, esti Que no queda tiempo No, si estoy... Estoy subiendo Van a bajar escaleras Míralo Tiene que haber subido ahí, cabello Tengo yo, tengo yo, más o menos ¿Tienes tus escaleras? El grid y yo tenemos la hatch Sí, pues sea en la puerta Si se van hacia 90, no lo tengo 90 lo tengo yo No time Buena Queda el de arriba, ¿no? Sí, queda el de arriba Vale, Gigi Joder, cómo le he farmeado subs a Lesty Me cago en Dios Joder, ¿qué es? Eso con el de sub a Lesty, tío También, cabrón Bueno Esto qué es? Ahora te imaginas que se ha ido el otro Paga, eh Paga, eh Paga Paga o van, eh Paga o van, eh Paga o van, eh Aviso Venga, me voy a quedar otra Venga, va Han calentado Yo me iba a ir a las 12, tío ¡Suscríbete al canal!